Bueno, hoy voy a responder una pregunta que es muy frecuente. La gente siempre tiene la duda de qué es lo que se necesita para poder jubilarse. Para que una persona se pueda jubilar necesita dos cosas, tener la edad y tener los años de aportes. También aquí hay que diferenciar el tema de la edad y los años de aportes. Si uno responde a un régimen general, o sea, el común de la gente, o si uno se dedica a una tarea diferencial. Por ejemplo, docentes, régimen de la construcción, portuarios. Hay toda una serie de regímenes especiales que tienen otro sistema. En este caso vamos a hablar de la generalidad, de lo que le sucede a la mayoría de las personas. La mayoría de las personas necesitan tener 60 años de edad en el caso de las mujeres, 65 años de edad en el caso de los hombres. Y reunir una cantidad de aportes que es la de 30 años de aportes. Sea como empleado o sea trabajando de manera autónoma. También debemos decir que si a la persona le faltan años de aportes, se puede utilizar alguna moratoria que se encuentre vigente para completar y llegar así a tener los 30 años de aportes. En resumen, requisito indispensable es tener la edad. Mujeres 60, hombres 65.